memo me suena demasiado increíble vamos a continuar con Natan vamos a intentar hacer Vamos a intentar hacer pues la misión Que es supervivencia Esperemos que no sea supervivencia insumergible Porque si no no la voy a poder hacer Bueno pues Allá vamos Como ven pues jugamos contra ti el rigor Y no había nadie jugando O lo quisiera matar más bien dicho Jugando esa misión Tenemos que hacerlo solo Esperemos que esto no sea así porque Es muy tedioso cuando son misiones principales De supervivencia te dan como De 19 minutos, 17 minutos Para sobrevivir y es muchísimo Tiempo Es una exageración de tiempo Y con las armas que traigo Con las armas que traigo En serio va a estar Más cabrón que nunca No, saben que Iba a sacar energía pero mejor no Vamos a lo que Lo tenemos que hacer Vean que Que traigo unas armas Pues leveleadas Y no ni así Apenas Y los mato Me espantó un pinche sonido Hasta acá atrás Se trabó y no le pude pegar Con el pinche Power up Chinga Chale Decíanse Pinche madre Wey No, me están haciendo Dar vueltas Oh, está arriba Que la chingada Eso me lo hubieran puesto Desde ahí abajo Lo sabía Ah, genial Ok No es mucho tiempo Ah, la mierda Este es ese güey Ah, ya Ya se murió Ok Son nueve minutos No sé si lo sobreviva El chile Bueno Bueno Bueno, pues lo clásico Banda A continuarle Te damos que Que podamos sobrevivir Mucho tiempo aquí Es que nueve minutos Es demasiado Me van a llegar los pros Y los pros aquí Si están bien pros Wey ¿Qué pedo con la sangre Aquí embarrada? What the fuck Ya voy en 90% Imagínense Están muy poca Experiencia Estas güeyes Ok Hay una pieza Y hay otra A su mierda Vean esto Cagadero de güeyes Eh Uy Queda derecha Para darles en la cara Todos los que puedan Espérense ustedes Me van a faltar Un chingo De balas A ver Aguanten Ok Ya vi Cómo está el pedo Ya voy a agarrar piezas No mamen Apenas Llevamos un minuto Ya se me está acabando El power ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a poner aquí Un poco de todo Jodela Es que si Si no No voy a alcanzar Salte de ahí Jodela Fuck Pincha recarga De mierda Jodela Espérame ¿Qué piezas? What the fuck Men Bueno Los que saben Cómo Cómo va el pedo Este Bueno Fácil Sencillo Mientras más piezas Saques De esa madre Y más dures Sin Sin activarla Mejores cosas Pero aquí Si no Aquí va a estar Imposible Ese pedo Ok Ok Güey Cómo dura Dúrala 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 No sé lo que está diciendo No estoy fijando ¿Eh? Y 99 Ah que buena Comer Vivo Está bien Amplio Hay una pieza Y vienen más Gracias por la energía Carna No No mal Es que mi escopeta No hace tanto daño Al menos ya en estos niveles Ya no Hay más energía No hay pedo Ahí vienen los güey De abajo Viene la torre De la chingada Ok Me está Apuntando una pinche Sniper Ya te vi Güey Adiós Vean cómo no los mato Y dónde les enlaqueta Cabrón Cállese Que se calle ¿Qué pedo? ¿Napal bajo el agua? LOL Pensé que no había de esos aquí Putos soldados Breca De miércoles Jueves Y viernes No hay pedo Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos No estoy parando Esas madres Ok A huevo de uno A huevo de uno Uy ya me bajaron Todo el escudo No ma... Otra pieza Estoy cargando Aquí viene una vieja No sé a dónde Perdón si vieron que me moví así medio raro con el mouse Me estaba arrascando Ya no vienen ¿Qué pedo? Ahí vienen Acá estoy Güey No le saqué Esos Esos sí me gustan Güey No manches Que te den de 800 de experiencia Está bien chingón Sí, ya la activamos Vamos a buscar Esos sí me gustan ¿Están limpios? ¿Dónde están? ¿Están escapar? Espera ¿Qué es esto? No lo hagas, Gregor Adicional de apoyo de vida Ha llegado Ay, no mames Ok ¿Escuchan la risa? Ahí viene un pinche loco de mierda Un pinche orate Como se llaman esos güeyes Uy Son unas castrosidades Ahí viene Ya lo vi ¡Ah, esperate! Se te cebo, carnal Venga, venga Venga, venga Ahí viene Puta Y creo que lo maté Espera haberlo matado Pinche perro Deja de joder, güey Ok, ¿saben qué? Tengo que agarrar esta madre, güey Ya se va a acabar Vamos por el otro Aquí creo que hay un Un curia Es que no sé No reconozco bien La sala está bien revuelta Este pinche de Mouser No, no es aquí Ok, voy a activarlo A ver, vamos a matar esta primero Solo activamos esta mierda Para que se dejen joder Y lo agarramos Listo Miren, ahí está volando Dale por güey Jaja Ah, chinga ¿Para dónde entonces? Ah, está acá Valido Olé 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 Una forma primordial Su mierda Cómo hay de culeros Aquí, eh Pinches perros Cómo joden No hacen daño Pero cómo joden Güey, una pieza Sálgase ahí, puto No duró ni mierda esto Y es que no me están dando Pienso en los güeyes Eso debería que No mames, abuela ¿Ya no hay otro? No hay otro soporte vital Güey Allá abajo me marca algo Hay una pieza Güey Está aquí abajo Ok, ya sale otro soporte vital Sin pedos Sube Ok Quítate güey Pinche perro pendejo Me aventó Espérate ¿Qué te da? Me quitó el arma Hijo de la No voy a ir por una pieza Abajo del agua No mames Está cabrón Su pedo Ok, quedan 15 segundos Ya la armamos Espérense, ¿quién me está dando? Hola Ok, vámonos Hola No mamen ¿Es en serio? ¿Para dónde es esto? Es por aquí Vale madre A ver, con permiso Con permiso Gracias, gracias Gracias, chiquitas Gracias, gracias Gracias, chiquitas Gracias Vámonos Otra pinche mina de esta Uy, güey Espérense Que si bajan Por aquí no hay Para acá Para acá Ya la armamos Van Dury Vámonos Misión completa Excelente Borbteno Uff La verdad sí Siento que sí me costó algo La verdad Uff La sentí cerca La sentí cerca Pero todavía no se acaba Esto, no manches Qué pedo ¿Quién es Nata? ¿Quién es Nata? No tengo un nombre No quien soy ahora ¿Qué? La sentíente está awake, Nata No será contened por mucho tiempo No llamame eso Ok Eso ya suena más Profesionalmente difícil Pero más que nada En serio No Es defensa, güey Vamos a hacer una cosa Si hay alguien jugando Jugaremos con ellos Si no, no Es que aparte Todo es sumergible Con Archwing Defensa Veinticuatro Veintiséis Sácate No manches Hay que sellar la tumba Ay no mano Ha de estar bien Hardcore Este pedo Vamos a esperar tantito Esperemos que haya alguien Si no ya lo dejaremos Para la próxima Para el próximo video ¿Verdad? Para el próximo video ¿Verdad? Porque no creo que la armemos Suena como que está Ultra difícil Esto Si ahorita fueron Nueve minutos En supervivencia Moviéndose Nada más Tenemos que movernos Y estuvo algo difícil ¿No? No estuvo difícil Estuvo algo difícil No estuvo tanto Estaba imagínense Siendo Defensa Si fuera Si es defensa Estar ahí parado Defendiendo No sé Que la tumba O no sé Que sea Va a estar más difícil Aún Y 24 26 Sin nadie Con poca munición Está muy difícil Yo creo que No Esto lo vamos a dejar Para el próximo episodio Pues bueno Valdita Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que Les haya gustado Vamos a continuar Con estas misiones Para que Los tenos jóvenes O los warframe Noobs Que están jugando Les sirva de guía Más que nada Para sus misiones A ver que hacer Y demás Verdad Pues la neta Yo este Yo lo veo Muy difícil Aunque pues Ya tengo Un buen nivel Como poderlo jugar Sin embargo pues Las zonas que traigo Ya no están tan punch Como parece Pero bueno bandita Hasta aquí dejo este video Y nos vemos En la próxima Bye bye